Bueno, nos metemos en clima de las PASO. En contacto directo. Información de las PASO 2017. Faltan tan solo horas para que se cierre o comience la veda electoral y por eso, bueno, estamos dedicando el espacio también a los precandidatos a concejales. En este caso es a Juan Ramos, quien es el precandidato a concejal por el espacio Cumplir, lista número 2. Y está en línea con nosotros. ¿Cómo andás, Juan? Hola, Danilo. Buen día. Un saludo para todo el equipo que te está acompañando esta mañana. Bien, recién llegamos de... ¿Terminó el debate en la escuela? Terminó el debate. ¿Cómo estuvo? Muy lindo. La verdad que agradezco y festejo la convocatoria por parte de los directivos y la organización que llevó adelante el Centro de Estudiantes con muy buena atención hacia todos y la verdad que... ¿Fueron todos? Faltó creo que solamente el candidato de un país. No sé qué habrá pasado, pero después estábamos. Creo que todos los demás representados. Ah, y faltó creo la lista federal. No sé si no participó o no pudo. Pero la verdad que el recibimiento de las autoridades es muy bueno. El diálogo con los jóvenes es muy bueno. Los chicos se notaron muy predispuestos. Preguntaban, tenían inquietudes. Y la verdad que poder generar el ida y vuelta con los jóvenes, uno que aparte es docente, es lo más gratificante de todo. Así que puedo decirte que para nosotros fue muy positivo. Pudimos desplayarnos sobre los distintos temas ya pautados. Y los chicos pudieron preguntar las dudas e inquietudes que tenían. ¿Sobre qué, por ejemplo, Juan, les consultaban? Y los tópicos que se realizaron, o sea, los temas que tratamos fue salud, trabajo, juventud y creo que, bueno, alguno más que se me está capando en este momento. Ah, y educación. Y bueno, los cuatro temas, bueno, los chicos preguntaban, manifestaban en algún momento inquietudes para generar talleres de apoyo escolar, para poder llegar con un nivel académico, algunos de cara a la universidad, y otros para poder tener apoyo escolar ahora durante el ciclo secundario que están cursando, porque obviamente sabemos que muchas veces es caro poder pagar una hora de particular cuando a veces las familias no la están pasando bien. Y bueno, se fueron planteando alternativas, propuestas, y cada espacio desarrolló lo que pensaban en materia de salud, educación, trabajo y juventud, y medio ambiente también. Así que la verdad hubo algún idiota, algún debate entre propuestas, así que eso le dio un poco más de dinámica y ritmo político, y los jóvenes pudieron obviamente escuchar de la boca de los candidatos las propuestas, que es lo mejor que puede pasar. Juan, ¿cómo venís viviendo la campaña? La vengo viviendo muy bien, ahora un poco averiado, porque me quedé el dedo bordo del pie, la segunda falange, pero eso no me impide caminar, sigo caminando, y esto es lo que a uno le gusta, la hace bien, y cuando uno trabaja para su pueblo, para su tierra, este lugar que tanto me ha dado a mí, que yo tanto amo como en mi ciudad varadero, lo hace con orgullo, con satisfacción, y tiene esto, uno está con el vecino, escucha, se interioriza de los reclamos, de las necesidades, y realmente eso lo moviliza a uno para tratar de seguir haciendo lo que uno promete, que es trabajar. Lo único que prometemos nosotros es que vamos a trabajar, y entendemos que la política es renovación, y hay que renovarla, y queremos terminar con esos políticos eternos que hacen hace 20, 25, 15 años, que siguen dando vueltas siempre sobre la función pública, y nunca pueden volver a su actividad ante la política, y eso es el paradigma que queremos romper. Mirá, en este momento estoy leyendo que está hablando Elisa Carrió, y dice, si se levantara Evita los mataría. Sí, ¿a quién? Y supuestamente esto debe estar hablando sobre el kirchnerismo, o parte de él, ¿no? Bueno, pero eso tampoco ha mantenido muchas convicciones a lo largo de su vida para juzgar a nadie, creo que esas discusiones hoy, la verdad, son secundarias cuando la gente tiene otros problemas importantes y que hay que dar la respuesta. Hablar sobre... Hoy yo, de hecho, ayer hablaba con diferentes personas, de diferentes ámbitos y colores políticos, y la mejor bandera que a nosotros nos representa, el espacio al cual encabezo yo, es la bandera de Varadero, que representa a los 42.000 varaderenses, y por la cual trabajamos. Después, la pertenencia política nuestra, obviamente que hay que tener memoria y no olvidarse, pero hoy no podemos poner delante de nosotros la bandera a un partido cuando hay problemas estructurales que afectan a toda la familia de Varadero, y cuando hoy hay gente que la está pasando mal, que no tiene laburo, hoy uno habla de cada cuatro o cinco jóvenes, que hablo de Danilo, tres no tienen trabajo y no saben qué va a ser el año que viene. Entonces, ese es un problema que tenemos que dar respuesta. Obviamente que el concejal no tiene las herramientas para solucionar todo, pero sí lo que nosotros queremos hacer, y lo venimos haciendo, es visibilizar los problemas de los vecinos, es darle voz al vecino, y obviamente no ser un paro de la rueda para el gobierno, pero sí decir lo que está mal, y sí decir lo que está bien. Y en eso nos vamos a basar, porque la verdad que no venimos a la política a ser amigos, sino a trabajar por la gente, porque entendemos que la política es vocación de servicio, y a eso nos debemos. Si no, no estaríamos entendiendo nada, si no hablamos ese idioma. Juan, ¿y vos crees que realmente todos los políticos maduran ese mensaje que vos estás haciendo ahora? Y la verdad que no, si no, no habría candidatos eternos. Me parece que hay muchos que no lo han entendido, no lo han querido entender, y por eso hoy tenemos gente que ya es concejal, o que fue concejal, o que está todavía al mandato, y siguen queriendo renovar, con la obsesión de quedarse y quedarse, ya tuvieron su momento, ya cumplieron su ciclo, la experiencia es buenísima, esto no se trata de tirar a un viejo por la ventana, ni mucho menos, porque la juventud, la fuerza de la juventud, necesita de la buena experiencia, y escuchar a todos. Pero también se trata de renovar la política, que es lo que hemos hecho nosotros. Hemos renovado con candidatos, capaz que tienen algunos años más que yo, pero que nunca han participado en política, y hemos combinado experiencia, juventud, y un abanico de actores que están comprometidos con Varadero, que representan las diferentes ramas, el comercio, la educación, la medicina, el deporte, y que entendemos que esta es una alternativa que es la que está demandando el pueblo de Varadero. Y no trabajamos de cara solamente a estas elecciones de 2017, esto es una media instancia electoral, nuestro proyecto es a largo plazo, porque creemos que podemos ser la mayoría que el pueblo de Varadero está buscando que lo represente. Juan, ¿pensabas en una campaña un poco más picante, por ahí, digo, con relación a cómo se ha dado hasta ahora? Sí, ha habido cosas que uno por ahí no dice, nos han robado carteles, nos han roto pasacalles, nos han atacado un poco de todos lados, pero uno siempre sigue trabajando, entiende que muchas veces ese ataque, esa violencia hacia uno, es lo que uno ya no quiere en este Varadero, creemos cosas del pasado que queremos dejar atrás, queremos avanzar hacia adelante, entendemos que a veces es el único camino que tienen otros para poder mostrar que están presentes, nosotros en cambio mostramos trabajo, mostramos compromiso, estamos cerca del vecino y seguimos caminando la calle, el centro, las periferias, los barrios, porque entendemos que Varadero es todo el partido, y no solamente cuatro cuadras de la redonda, sino las delegaciones, Coloma, Alsina, Portela, la gente del campo, de la isla, que muchas veces son los eternos postergados, los eternos olvidados, y que uno sabe que no le puede prometer ni cumplir todas las postergaciones que han sufrido durante los últimos 15 años, pero sí, lo que podemos hacer es trabajar y estar con ellos para visibilizar y reclamar por cada una de estas deudas que tienen que ser visibilizadas, porque muchas veces sabemos inconscientemente que están, pero no se dicen que están, entonces hoy, por ejemplo, que la gente no tenga la lancha municipal para trasladarse, los hileros no puedan socorrerse con esta ambulancia móvil que es la lancha, que es la conexión de ella con el pueblo, no hay una falencia que hay que decirla, y por otro lado, tengo que aplaudir y me encanta la idea que se está urbanizando parte del plan federal, pero lo que está mal hay que decirlo y lo que está bien hay que reconocerlo, eso es una oposición responsable y seria de lo que queremos ser nosotros, Danilo, queremos ser una oposición responsable, no ser oposición solamente por ser oposición, sino ser oposición para garantizar la transparencia y gobernabilidad, eso es lo que nos caracteriza. Vos sabés que en retraso oportunidades, y tú sabés perfectamente que yo he sido muy crítico de algunas cosas tuyas en cuanto a la estrategia de campaña, pero hay algo que es innegable, digo, has caminado todo el tiempo, incluso fuera de, antes de hasta ser formal tu lanzamiento como político, ¿crees que sirvió todas esas críticas, digo, de alguna manera? Porque el otro día, por ejemplo, hablábamos de lo del pozo, la foto del pozo, digo, ¿crees que sirvieron en alguna manera para entender también desde dónde venía ese cuestionamiento que vos hacías? Yo lo que trato siempre ese cuestionamiento es darle voz a esos vecinos que no la tienen, a ese vecino que hace dos años tenía ese pozo en la casa y después apareció tapado, a la foto caminando el barrio Don Pedro, con la calle toda embarrada, ayer cuando estuve o antes de ayer la encontré con Rap en esa zona, si a partir de esa foto o de esa publicación sirvió para que al vecino le den la respuesta y la solución, me voy a sacar mil fotos porque yo quiero que a los vecinos se les dé respuesta y soluciones y uno trata no de ser un crítico opositor sino trata de visibilizar lo que a veces yo entiendo que tal vez no es que no quieran sino que no saben o no conocen y uno trata de que se enteren de esa realidad para que puedan dar una respuesta a los vecinos porque el concejal no tiene la facultad para arreglar una calle ni para ser secretario de la pública pero sí lo que quiere y lo que yo quiero como varaderense es que no haya más varaderense que la pasen mal los días de lluvia que no puedan ir a sus hijos a la escuela que no puedan ir a un hospital que no puedan ir a una ambulancia que no tengan que romper el eje cada seis meses por los pozos que agarran eso es lo que uno quiere quiere que la gente tenga calidad de vida y por eso uno trabaja yo no le puedo prometer a la gente de dar puestos de trabajo empresas no, pero sí voy a acompañar todas las iniciativas y voy a poner toda mi capacidad para ayudar a gobernar y para que Varadero crezca y todo lo que sea bueno yo no voy a poner toda la rueda todo lo contrario algunos han logrado acuerdos preelectorales y después se cumplieron con ese tipo de favores Juan sí, pero yo no vengo a ser amigo a la política Danilo la verdad que no no vengo a hacer acuerdos preelectorales sino lo que vengo a hacer es garantizar y participar democráticamente primero para que mi pueblo tenga la voz de un joven que creo que nunca ha habido un joven en el Consejo Liberante por lo menos los últimos 20 años no lo he visto y después para darle aire oxígeno a la política y incentivar a todos los jóvenes que no les digan más que son futuros porque los jóvenes son presentes siempre les decimos son futuros y con esa frase hay personas que hace 25 años están dando vuelta a la política porque siempre nos dijeron son futuros y nosotros queremos ser presentes que el futuro es incierto no sabemos dónde vamos a estar en el futuro lo que tenemos hoy que es muy malo es un presente muy malo y queremos trabajar en este presente y ojalá tengamos un futuro mucho más claro y con sustentabilidad para los que vienen atrás porque obviamente que uno no busca la política ser eterno esto es un momento y es la vocación que uno tiene de hacer algo por su pueblo y que el día de mañana uno pueda dejarle un poquito mejor el pueblo a los que vienen y a sus hijos de que uno encontró y por eso uno trabaja pensando en ese futuro porque digo bueno te vas a someter al voto popular hay una elección que es este domingo digo ¿cuál fue el resultado? Juan ¿pensás en ese futuro político? digo ¿es continuar? ¿es seguir consolidando el espacio? ¿cómo lo analizas en ese contexto? la verdad que sí nosotros además de la propuesta política tenemos la propuesta educativa y cultural que es el centro de estudios sociales en la casona fuera de Blanca Raja una de las grandes historias de Varadero y esto a partir de octubre va a empezar a funcionar sea cual sea el resultado con talleres totalmente gratuitos para la comunidad porque es también un aporte que nosotros queremos darles a Varadero propuestas culturales educativas deportivas de ese lugar y además de eso nuestra participación política no se limita a una elección nosotros vamos a seguir participando porque la vocación de servicio que uno tiene es mucho más amplia que una elección no, yo no me baso en encuestas no me baso en resultados yo me baso en trabajar con mi pueblo porque es lo que a mí me motiva a seguir adelante y uno tiene esa vocación y si yo no haría esto no hago lo que es lo que a mí me gusta ni lo que yo siento y es mi pasión es mi pasión de ver a mi pueblo crecer de poder dar lo mejor de mí para tener un Varadero un poquito mejor cada día y un Varadero que está a la altura de lo que demanda este año 2017 este siglo XXI que hoy la verdad Varadero no está a esa altura hoy tiene un Varadero que expulsa hijos que no puede contener con respuestas laborales ni educativas a los jóvenes el otro día hablaba con un vecino justo atrás del cementerio que perdió su laburo hace 16 meses en Germaís y que hoy tiene un presente complicado porque no ha logrado reincorporarse a ningún puesto de trabajo y tampoco tiene nada claro en el momento y él tiene una familia atrás y tiene que darle una respuesta y hoy este Varadero no puede dar la respuesta ni a ese vecino ni a ninguno prácticamente porque estamos en un punto yo te diría de estancamiento en algunos sentidos desde lo laboral y en algunos aspectos hasta hemos retrocedido entonces tenemos que dejar todas esas divisiones tontas que a veces son a nivel político y apostar a luchar todos del mismo lado yo le agradezco a toda la gente que me ha abierto la puerta que me ha contado sus inquietudes sus problemas y le pido que este domingo concurran a participar y a votar no solamente a Juan Ramos a quien lo represente pero que entiendan que entiendan que la participación democrática es necesaria y fundamental porque me he encontrado con muchos vecinos descreídos de la política si nos ha pasado esta mañana que gente la verdad es llamado yo te digo la verdad honestamente un señor dijo me tienen podrido con los políticos exactamente y como no lo van a tener podrido si viene de 20 años de mentir y de cosas que no han cambiado sino que hemos retrocedido yo también estaría podrido y dejé de estar podrido y por eso participé porque vi que no había nada que me represente y por eso se armó este equipo de trabajo este grupo humano que es un grupo que tira para adelante y yo a la gente le digo yo vengo en carácter de vecino no en carácter de político porque yo soy un vecino de varadero yo no soy concejal yo vengo como vecino a plantearle nuestras propuestas y que somos una alternativa en la construcción de este varadero que va a llevar años recuperarlo y es la realidad porque estamos obsoletos en un montón de sentidos hablando solamente de cloaca nuestra planta depuradora de la década de 60 70 eso necesita urgentemente una construcción de una planta depuradora nueva una red cloacal que sea extensiva al igual que agua potable y todo eso lleva tiempo y esas son las obras que no se quieren hacer porque son las que no se ven entonces no hay que hacer tanto marketing o packaging de lo que se ve sino hay que hacer lo esencial la calidad de vida en asfalto en agua en cloaca que son planes de vivienda que es lo que la gente necesita eso es lo que hoy tiene que dar respuesta al ejecutivo y nosotros el consejo liberante acompañar cada una de esas medidas y proyectos y es lo que queremos hacer Juan te mandamos un abrazo y te deseamos mucha suerte para este domingo que también estaremos en contacto contigo durante todo el día bueno Danilo muchísimas gracias un saludo a todo el equipo y dejame transmitirle el agradecimiento nuevamente a toda la gente de Varadero que escuchó a la juventud que nos abrió que nos recibió y les pedimos nuevamente que apuesten a este recambio político a esta oxigenación de la política y que apuesten a la gente que tiene ganas de trabajar por Varadero muchas gracias y que tengan buenas tardes todos un abrazo grande Juan hasta luego Juan Ramos el precandidato a concejal en lista número 2 de cumplir hablando con nosotros mañana